Vamos a empezar por enlazar el acorde de la mayor y el acorde de mi 7 Este es el primer tipo de enlace o encadenamiento o cambios que se recomienda hacer en la guitarra Traten de comenzar por la mayor que ya lo conocemos y luego pasan a mi 7 Vamos a hacerlo lento Empecemos a hacerlo contando 4 pulsaciones, es decir así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aquí hemos contado 4 pulsaciones, eso equivale como si fuera una figura de duración del sonido de redonda O sea equivale a 4 pulsaciones Voy a repetirlo Y con la mano derecha vamos a hacer un rasgueo con el dedo pulgar así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Desde la quinta 1, 2, 3, 4 Mi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 La mano izquierda 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Entonces luego vamos incrementando el tempo Vamos a hacer ahora dos pulsaciones 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Este es el primer encadenamiento o enlace que se recomienda estudiar en la guitarra La mayor y Mi7 Puede hacerlo así, así o así Pero por ahora pues les recomiendo que lo hagan así Tercera cuerda, primer espacio con el dedo 1 Quinta cuerda, segundo espacio con el dedo 2 Este es un Mi7 Lo tocamos desde la sexta cuerda Y el La mayor lo tocamos desde la quinta cuerda Ahora vamos a proceder a tocarlo un poquito más rápido Teniendo como referente un pulso de una figura que le vamos a llamar negra Y va a sonar así 1, 2, 3, 4 La Mi, La Mi, La Mi, La Bien, entonces ya usted aquí tiene mucho dominio de cambio de los acordes Cuando llegue a esta Vamos a repetirlo tomando como referente la figura negra A un tiempo moderado de 60 pulsaciones por minuto aproximadamente Traten de hacerlos lento en un principio La Mi, La mayor, Mi7 La mayor, Mi7 El segundo encadenamiento que se recomienda hacer en la guitarra Es el acorde de Re mayor Y su quinto grado Que es La7 Ya estos acordes los hemos estudiado Re mayor es así Y La7 es así Pues estamos trabajando los acordes básicos Básicos, sencillos Para este acorde de Re mayor Se recomienda tocarlo desde la cuarta cuerda Porque al aire está afinada con la nota Re Entonces vamos a empezar con cuatro pulsaciones 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 El tercer encadenamiento lo vamos a hacer esta vez Con el acorde de Sol mayor Que ya lo conocemos Sol mayor pero tocado desde la sexta cuerda Porque esta nota allí se llama Sol Entonces vamos a tocar Sol mayor Con bajo en Sol en su raíz Y el quinto grado Que lo vamos a contar como si fuera Sol, La, Si, Do, Re Es Re7 Quinta de Sol o Re7 Recordemos que estamos haciendo el encadenamiento De primer grado y quinto grado Con séptima menor Hacemos el mismo procedimiento Y nos va a quedar de esta forma 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Estos cambios o estos enlaces Los podemos hacer con estas figuraciones Redonda Que equivale a contar cuatro pulsaciones Vamos a hacerlas con blancas Que equivalen como si fueran dos pulsaciones Así 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Ya cuando usted domine eso Pues hágalo ya con el pulso de negra Así 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2 Lento, ¿no? Sol 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 Re Sol Re Sol Re A medida que va practicando Va viendo los avances